Hola amigos, soy Óscar Magro y si estás pensando en comprar un utilitario, este vídeo te interesa. Hoy en Motor.es tenemos a dos de las mejores opciones dentro del segmento B. Tenemos por un lado al Citroën C3 y por el otro al Seat Ibiza, dos modelos muy populares que enfrentamos cara a cara. En cuanto a diseño, no cabe ninguna duda de que Citroën ha tomado más riesgos a la hora de trazar las principales líneas que caracterizan al C3. Y eso es de agradecer, porque supone que su modelo ofrece mucha más personalidad. Además, el fabricante francés se ha esforzado sobre todo en dar muchísimas opciones de personalización. De hecho, presume de ofrecer hasta 97 combinaciones exteriores diferentes. Presenta elementos como las molduras en distintas tonalidades o el techo bitono, soluciones que no están presentes en el modelo español. Está claro que el Seat Ibiza resulta mucho más conservador que su oponente en cuanto a diseño. Es maduro y juvenil a partes iguales y las formas angulosas tienen un gran protagonismo, destacando los faros led triangulares, la doble nervadura lateral y la inscripción manuscrita del nombre en la parte trasera. Los diseños son diferentes y las proporciones también. Bien, este Citroën C3 es 3 centímetros más alto que el Ibiza, mientras que el Ibiza es 6 centímetros más largo y 3 centímetros más ancho. Y quizá por tener esa mayor longitud, también puede presumir de tener un maletero de mayor capacidad. Vamos a echarles un ojo. Hay que reconocer que Seat ha hecho un gran trabajo en cuanto al espacio de carga de su utilitario. La boca de acceso es amplia, el espacio interior se muestra muy bien tapizado y ofrece 355 litros de capacidad, que es una cifra muy grande en este segmento. Además, la carga puede repartirse de manera cómoda a dos alturas, gracias a un plástico doble fondo. Por su parte, el Citroën C3 ofrece un volumen de carga inferior al de su rival, pero con 300 litros sigue siendo una capacidad notable dentro del segmento. El obrad de carga queda demasiado alto para introducir objetos pesados, pero al menos el espacio interior presenta unas formas muy regulares que permiten aprovechar muy bien el hueco. Quizá como pega principal es que al abatir los asientos queda un escalón. ¿Qué tal andarán estos coches de espacio para las personas? Echemos un vistazo. Estoy en las plazas traseras del Citroën C3 y aquí el espacio es bastante correcto para un coche de este segmento. Es cierto que yo mido mucho, mido casi un metro noventa, entonces ya voy bastante apretado y mis rodillas pegan completamente con el respaldo de los asientos delanteros. Es verdad que este asiento está colocado para mi posición de conducción, para la cabeza pues tampoco quepo, pero pasajeros hasta un metro ochenta más o menos sí que van a encontrar acomodo, van a encontrar sitio suficiente, lo cual está bastante bien en un coche de esta categoría. Donde sí destaca este coche es en anchura. Aquí tres adultos pueden viajar, es verdad que un poquito apretaditos, pero mejor que en otros coches porque la anchura es bastante generosa para un coche de segmento B y además esta plaza central es bastante cómoda para lo que se suele encontrar, con lo cual nos puede hacer ese apaño y nos da un puntito más de polivalencia. Vamos a ir ahora a Seat Ibiza y comparamos. En los asientos posteriores del Ibiza hay que alabar el espacio que hay aquí, como ocurría cuando hablábamos del maletero. Seat ha aprovechado muy bien el espacio interior de este utilitario y fijaros que aquí tenemos más espacio para las piernas, también más espacio para la cabeza que en el C3, así que pasajeros hasta un metro ochenta y cinco de estatura más o menos. Van a encontrar sitio aquí, tened en cuenta que este asiento está colocado para mi posición y que yo supero esa altura. Ya voy rozando un poquito con el techo, pero aún así voy con bastante confort. En cuanto a anchura, pues más o menos las cosas están iguales que con el modelo francés, así que el espacio aquí es muy generoso y lo cierto es que ahora mismo no se me ocurre en ningún otro modelo de segmento B que ofrezca un espacio claramente mayor en estas plazas traseras. Pasando a las plazas delanteras, vamos a comprobar que, al igual que ocurría en el diseño exterior, el salpicadero de cada uno de ellos tiene configuraciones muy diferentes. En general, la calidad del interior del C3 es simplemente correcta. El Ibiza causa una mejor impresión. Los dos modelos pueden ofrecer algunos elementos decorativos en el interior para darle un toque de color, siendo especialmente destacable el francés en este aspecto. Seat se ha preocupado por ofrecer un interior con un aspecto tecnológico para su Ibiza, ofreciendo algunas características que no vamos a encontrar en el modelo francés. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es el cuadro de instrumentos completamente digital que pueden equipar algunas de las versiones del modelo español. Tiene una pantalla de 10,25 pulgadas. Se puede personalizar la información que vamos a poder ver y también es cierto que tiene una buena calidad de imagen, así que en general me parece un detalle bastante interesante. Otros elementos de equipamiento que vamos a encontrar en este coche, por ejemplo, es la base de carga para smartphones que no está disponible en el Citroën C3. También tenemos unas tomas USB de tipo C, que son más modernas que las USB de tipo A que tiene el C3. Y tenemos un climatizador con dos zonas, mientras que el C3 se conforma con un climatizador de una sola zona. Todas estas son características que hacen que en general el interior de la Ibiza se vea un poquito más moderno. Otra diferencia que vamos a encontrar, la vamos a encontrar en los sistemas de infoentretenimiento que ofrecen estos dos coches. Seat utiliza un sistema multimedia con una pantalla táctil de hasta 9,2 pulgadas con conexión inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Tiene un interfaz muy moderno y vistoso, aunque no es tan intuitivo como el C3, y se percibe menos fluidez al operar en él. Incluye un sistema de reconocimiento vocal más avanzado que el de su oponente. El sistema de infoentretenimiento del C3 recurre a una pantalla táctil de 7 pulgadas en una posición quizá demasiado baja, y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Su interfaz no tiene un diseño especialmente moderno, pero lo cierto es que resulta muy fácil de manejar. Citroën ha planteado el interior del C3 como un lugar eminentemente confortable. La ergonomía es muy acertada, los botones están ubicados donde esperas encontrarlos normalmente. También son botones además muy grandes, tanto los del volante como los que están aquí ubicados debajo de la pantalla del sistema multimedia, así que es fácil acceder a ellos, manipularlos. Y, por supuesto, juega un papel muy importante en ese confort los asientos. Son fantásticos estos asientos delanteros porque son muy muy mullidos, son muy anchos. Es verdad que no sujeta mucho el cuerpo en zonas de curvas, pero es que son realmente agradables y se ajustan muy bien al cuerpo. Me encantan. No creo que haya unos asientos más cómodos en este segmento. El modelo francés también dispone de una cámara que se llama Connected Camp, que es una cámara que está ubicada, integrada, dentro del propio retrovisor interior. Va grabando siempre lo que tenemos delante y que tiene algunas funcionalidades, como por ejemplo, podemos subir fotos o vídeos directamente a redes sociales. Que, bueno, es algo útil. Pues no especialmente, pero ok, Citroën, tienes mi like. Algo que sí que realmente resulta útil es que esa cámara, como va grabando siempre, en caso de una aceleración brusca, mantiene grabados los 30 segundos antes y después de ese acontecimiento. Con lo cual, puede ser algo interesante en caso de un accidente o alguna maniobra extraña en la que estemos involucrados. Así que, eso sí me parece más útil. Antes de conducirlos, te cuento la gama de motores disponibles para estos coches. Citroën apuesta por dos motores de gasolina de tres cilindros y propone una versión diésel. El SEAT Ibiza, por su parte, plantea hasta tres motores de gasolina y rechaza cualquier propuesta diésel. De estos dos modelos, la única opción con etiqueta ECO la brinda el modelo español, gracias a una variante de gas natural. Las dos unidades que estoy probando hoy aquí llevan el motor de gasolina de 110 caballos, que es la opción más escogida por los clientes. Y está asociado a un cambio manual de seis marchas en los dos coches. Es la opción que va a elegir la mayoría de los compradores y con razón. Pero además, también pueden tener un cambio automático cualquiera de estos dos modelos, que es la opción que tenemos en estas unidades que estoy probando. Son dos transmisiones muy diferentes entre sí. El Citroën ha decidido optar por un cambio por convertidor de par con seis relaciones. Y en general funciona con bastante suavidad, pero es cierto que a veces pega algunos tirones, sobre todo en maniobras a baja velocidad, que nos quita un poquito de ese agrado de uso. Por su parte, SEAT ha elegido el cambio DSG, que ya conocemos habitualmente en la marca española, un cambio de doble embrague con siete marchas. En general, creo que tiene un funcionamiento que convence bastante más y además también es un poco más rápido. Con lo cual, si queremos hacer una conducción, digamos, deportiva o por lo menos una conducción un poquito más alegre, también va a ser un coche más agradecido en ese sentido. De todas maneras, el C3 no es un coche que esté pensado para hacer una conducción muy dinámica, sino que lo que busca es ser muy cómodo en todas las circunstancias. Y de hecho, no creo que haya un coche más cómodo en todo el segmento B. Y es que la dirección está muy asistida, los pedales no ofrecen mucha resistencia y la suspensión es muy blanda. Y cuando digo muy blanda, es muy muy blanda. Cualquier movimiento de dirección enseguida se transmite en unos balanceos muy acusados, que tienen su parte buena. Y es que cuando pasamos por zonas irregulares, filtra bastante bien todos esos baches y al final cuida mucho más a los ocupantes en el interior. Pero tiene también su parte negativa y es que evidentemente no es un coche muy ágil en curva, porque ahí sí que sufre, se nota mucho más suspirador. Y lo dicho, ese balanceo de la carrocería es muy acusado. Así que si queremos hacer una conducción un poquito más alegre, está claro que la mejor opción va a ser el Seat Ibiza. Estoy conduciendo ahora el Seat Ibiza y no puedo dejar de alabar lo bien que va este coche en todo tipo de vías. Es que la conducción es fantástica, fantástica. Tiene un puntito deportivo, se mueve muy bien, tiene muchísimo aplomo. Lo cierto es que no le puedes poner ninguna pega. Y especialmente tengo que destacar el tarado de la suspensión, porque Seat ha sabido encontrar un punto intermedio en el cual es un coche que resulta muy ágil, pero no por eso hace que el coche sea más incómodo. Y eso es algo digno de mención. Las dos versiones que estoy probando hoy tienen la misma caballería, 110 caballos. No hay apenas diferencias en cuanto a prestaciones, se mueven muy bien tanto en ciudad como fuera de ella. En carretera también tienen potencia suficiente para moverse sin demasiados problemas. En cuanto a consumos, podemos hablar de un empate porque más o menos estos dos motores suelen rondar los 6 litros a los 100 aproximadamente, que es un consumo bastante razonable para coches de esta potencia y en este segmento. A modo de resumen, os podría decir que si tuviera que hacer conducción exclusivamente urbana, creo que el Seat 3 podría ser una buena opción porque nos da ese confort que siempre se agradece cuando hacemos una conducción por ciudad, que suele ser más estresante, que hay más baches, hay badenes y ahí vamos a agradecer esa comodidad que es capaz de ofrecer el francés. Si además de conducción por ciudad, hacemos frecuentemente algunos viajes largos y vamos por vías rápidas, entonces el Ibiza es la elección más interesante porque es que se mueve muy bien fuera de ciudad y nos va a dar ese punto un poquito más alegre, un poquito más de dinamismo, que siempre viene bien. Hora de hablar de precios. El Seat Ibiza está a la venta desde 13.320 euros y el Citroën C3 desde 12.370 euros, incluyendo los descuentos que ofrecen las marcas actualmente. Esas son las cifras de partida, pero en la mayoría de versiones será frecuente ver el C3 por un precio un poquito inferior al del Ibiza. Así que el precio junto con el gran confort que es capaz de ofrecer son los dos grandes argumentos que tiene el Citroën C3, pero para todo lo demás yo me quedaría con el Seat Ibiza porque es un coche muy equilibrado y muy polivalente. Pero, ¿cuál sería tu elección? Di uno en los comentarios y ahí lo debatimos. Dale me gusta a este vídeo y nos vemos en la próxima.